¡Paparito! ¡Ahora me vamos a enviarle a los mamáquitos lo que se pongo bailar en su lado! ¡Esa vez se apriende en esta noche! ¡Paparito! ¡Bailando Rosa, bailando! ¡Y esto se llama! ¡Paparito! ¡Baila el centro! ¡Baila el centro! ¡Y ahí en la zona, policía! ¡Eso! ¡Arriba, arriba la piel, arriba el favor! ¡Arriba la braza, dos monjeras! ¡Arriba la braza de sus manos, como ven! ¡Sí! ¡Arriba, arriba la braza! ¡Arriba la braza, dos monjeras! ¡Como no me da, como no me da, como no me da, como no me da! ¡Ostos, gola! Quiero que toda la gente se ponga a bailar Todo el mundo se ponga en el río del pavo Quiero que toda la gente se ponga a bailar Todo el mundo se ponga en el río del pavo ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Cóntalo! 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 ¡Sobretos en el ambiente! ¡Cóntalo! Pero que toda la gente se apague y se ponga a bailar Todo el mundo se apague y se ponga a bailar Pero que toda la gente se apague y se ponga a bailar Todo el mundo se apague y se ponga a bailar ¡Sigue el estilo de bailar! ¡Sigue el estilo de alma! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue la fiesta de su noche de raza! La clase de Santana Urtana, ¿cómo lo baila? ¡San Pateles! ¡San Pateles, compañero! ¡Ya se prendió la gente bien pacífica esta noche! ¡Vamos a dejar, vamos a disfrutar de la fiesta! Saludos, curiosidades para los novios Para John y para el tren, mi cariño ¡Sigue, sigue la fiesta! ¡Y esto es... ¡Mi Maravilla! ¡Y este fin es el poderito! ¡Para la gente, la batería de la sesión de Primaverde! ¡Strendenta! ¡Venga, vamos a... ¡Qué bien! ¡Strenden! ¡Para la gente, la cara! ¡Contra la gente! ¡Vamos! 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 ¡Vaya Chanson! ¡Vamos! 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 ¡Vaya Chanson! 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 ¡Vaya Chanson!